hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una magnífica calabaza la calabaza a la que esperamos todo el año si la calabaza de halloween como no así que vamos allá pero antes si no estás suscrito suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos porque va a haber más muchísimos más y cada vez mejor así que disfruta de este vídeo y vamos allá un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video